Lo último en Noticias Caracol. Lo último llega desde la sala de reacción. Atención que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ordena el cierre de todos los municipios del departamento. Nadie podrá entrar a estas 116 localidades durante este puente festivo. Habla el mandatario. Se permitirá transitar por las vías del departamento, pero no ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca. Ya llegará la oportunidad para poder nuevamente recibirlos en el mejor departamento del país. Por ahora, nuestra prioridad está en cuidar a los cundinamarqueses y a todos aquellos que rodean a nuestro departamento.